Bueno, Maicon, goleador de la tarde, triunfo importante, necesitado, clasificado, que era lo más importante. Sí, bueno, la verdad que fue un partido muy difícil, ¿no? Nos dominamos todo el partido, pero nos faltaba eso, llegar al gol, ¿no? Estaba un poquito apresurado, pero bueno, por suerte llegó el gol, ¿no? El gol le dio tranquilidad, tuvieron alguna chance, no había mucha claridad, había mucho apresuramiento, Maicon. Sí, la verdad, como hablamos con los compañeros por ahí, era tomarse un segundo y decidir bien, ¿no? Para llegar al gol, pero bueno, por el nerviosismo, querer hacer el gol, nos jugó un poquito en contra, pero bueno, por suerte llegó, como dije recién, y bueno, el gol nos hizo que estemos un poco más tranquilos. Vino muy bien sobre el final del primer tiempo, si no, las cosas iban a cambiar para el segundo. Sí, sí, la verdad que por ahí es lindo hacer un gol antes que termine el primer tiempo, ¿no? Así que, bueno, por suerte se nos dio, y en el E-30 lo hablamos, que ahí iban a llegar los otros goles, ¿no? Así que así fue, gracias a Dios. Esto te da tranquilidad, bueno, personal, que venías con ganas de mojar, ¿no se te estaba dando? Sí, bueno, yo siempre voy a perder donde me tengo que estar, ¿no? Por suerte hoy tuve la oportunidad de jugar y bueno, gracias a Dios se me dio para ayudar al equipo y para llevar una clasificación. No tenés experiencia, muchos dicen que el campeonato federal comienza ahora, ¿no? En el mano a mano. Sí, bueno, estos partidos tendremos que hablar entre la semana, ¿no? Y estos partidos no hay que dar ventaja de nada, si perdés, bueno, nos vamos. Así que estos partidos hay que jugarlo con la cabeza y bueno, a pensar en el partido que viene. Bueno, dedicado para quien todo esto, los goles, la clasificación. Y para el grupo, para el grupo, para el cuerpo técnico, para la gente, para mi novia, para mi papá, que siempre me están mandando mensajitos, mi mamá, a mi hermano y a mi hija, ¿no? Gracias, Michael. A ellos me dan la confianza para seguir en esto. Gracias, Michael. Vamos, gracias a ustedes.